El marido ha salido después de un negocio, la banda quedó, unidos, canciones, coqueras, botellas, su gente al pendiente, todo asegurado, se paga un escuadro y un siete, las cartas lo ha levantado. El marido ha salido después de un negocio, la banda quedó, se paga un escuadro, se paga, 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 se paga. El marido ha salido después de un negocio, la banda quedó, se paga, 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 se paga. El marido ha salido después de un negocio, la banda quedó, se paga, se paga, se paga, se paga, se paga, se paga, se paga. El marido ha salido después de un negocio, la banda quedó, se paga, 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 se paga. El marido ha salido después de un negocio, la banda quedó, se paga, 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 ¡Gracias!